Pero qué lindo que la historia de los Ángeles Negros continúa adelante y eso es algo maravilloso. Así que nuevamente, gracias a todos ustedes por ser como son. Del maestro Concha y de la fuente, murió la flor para todos ustedes. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. La noche es fría, el sol no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras a ti cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. La noche es fría, el sol no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. ¡Gracias! No te puedes complimentos. Música Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma Y su ponte hecho un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Y arrendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, qué lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañadera sigue despertándome Si al volver ligeras Olvido no encontré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer, eres mujer Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañadera sigue despertándome Si al volver ligeras Olvido no logré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Mientes, eres mujer Gracias. Amor, adiós, no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, volveré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das, y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. ¡Suscríbete al canal! Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás, en qué otros labios mis caricias dejarás, mientras aquí, mientras aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. Pero qué lindo que la historia de los ángeles negros continúa adelante, y eso es algo maravilloso. Así que nuevamente, gracias a todos ustedes por ser como son. Del maestro Concha y de la fuente, murió la flor para todos ustedes. Música Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Música Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Música Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó. Música Y tu risa infantil, creo escuchar. Música 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 Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma Y su ponte echó un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Y arrendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, qué lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver ligeras oído no encontré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver ligeras oído no encontré Si al volver ligeras oído no logré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer Eres mujer Eres mujer Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá ¡Suscríbete al canal! Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y en tus labios Y en tus labios Y en tus labios mis caricias dejarás Mientras aquí Cada recuerdo es un martirio Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor Murió la flor Y en tus labios mis Y en tus labios mis caricias sol No grilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.